Buenos días, compañeros y compañeras. Muchas gracias, Esquerri Casco, por estar hoy aquí arropando a los socialistas vascos, a los socialistas de ese Estado. Muchas gracias por invitarme a participar en este acto y muchas gracias muy especialmente a los compañeros y compañeras de ese Estado por vuestra paciencia. Y digo paciencia porque ha costado un poco encontrar la fecha, tenemos agendas bastante ajetreadas, bastante movidas y al final cuadrar la agenda de Carlos con la mía pues ha tenido su aquel. Pero lo importante es que finalmente lo hemos conseguido y estamos hoy aquí para presentarle como candidato a alcalde. Creo que era importante hacerlo, para mí personalmente era importante estar hoy aquí acompañando, arropando a mis compañeros y mis compañeras de ese Estado y especialmente al que a partir de hoy va a ser mi candidato a la alcaldía de ese Estado y espero que también sea a partir del 28 de mayo el alcalde de esta ciudad. Y era importante venir aquí y acompañar a Carlos en esta presentación de candidatura, pero sobre todo lo era porque estamos viviendo un nuevo comienzo. Es el nuevo comienzo que se da Carlos y que también se da los socialistas de ese Estado. Un nuevo comienzo, así era Berría, algunos os acordaréis, ese fue el lema del IX Congreso del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi-Cosquerra, hace justo un año en el que salió elegida la nueva Ejecutiva. Un nuevo comienzo porque entendíamos que nos encontrábamos también en un tiempo nuevo, con nuevos problemas, con nuevos desafíos, con nuevos retos y que nos tocaba a los socialistas, como tantas y tantas veces a lo largo de nuestra historia, repensarnos como partido, reinventarnos y ofrecer a la sociedad nuevas soluciones frente a esos retos que ya tenemos encima de la mesa. Soluciones para afrontar el reto climático, el reto demográfico, el reto de la digitalización, introduciendo desde luego nuevos elementos en la ecuación de la política vasca. En términos de sostenibilidad, de regeneración urbana, de construir un nuevo sistema sociosanitario tan importante y tan en boga en estos últimos días, adaptarlo a la nueva realidad, a la nueva sociedad vasca que ya está viniendo. Y esos debates que parecen de alta política, de gran reflexión, de altas esferas, que parecen más propios de un pleno monográfico del Parlamento Vasco que de otra cosa, afectan también y mucho, bastante más de lo que nos pensamos al ámbito local, al ámbito municipal. Y por supuesto, también son temas que afectan muy directamente a Sestado. Y por eso es muy importante que aquí también, en esta ciudad, nos demos un nuevo comienzo. Que metamos aire fresco al ayuntamiento. Que cambiemos su rumbo. Que cambiemos el rumbo de esta ciudad y desde luego el futuro y el porvenir de su ciudadanía. Y desde luego a mí no se me ocurre nadie mejor para hacerlo, para afrontar ese gran reto que Carlos. No se me ocurre nadie mejor que él para hacerlo posible, para hacerlo realidad. No se me ocurre nadie mejor para afrontar ese compromiso y embarcarse también en esa aventura. Y lo digo que no se me ocurra nadie mejor porque yo a Carlos, afortunadamente, para mí, le conozco bien. Ha sido sin duda durante muchos años un referente en nuestro partido en cuestiones como la memoria histórica. Donde ha hecho una labor absolutamente extraordinaria, fundamental, espectacular, diría yo. Y nos ha ayudado a los socialistas vascos, pero también a los socialistas de España, a definir unas políticas de reparación y de justicia que nos están situando a la vanguardia de políticas de memoria. Y yo estoy encantado, no de que le conozcan ahora en ese estado, porque desde luego es un viejo conocido del ayuntamiento y de la ciudad, de su tejido asociativo tan importante para ser alcalde. Pero estoy especialmente contento de que vuelva, de que vuelva y de que toda esa energía y esa pasión que pone a todo lo que le rodea a todo, en lo que está implicado, la centre ahora de nuevo en su pueblo, en su gente, en reactivar ese estado, en sacarlo de su parálisis actual. Y sobre todo, que se centre en hacer políticas para los que más lo necesitan, que es algo de lo que Carlos también sabe mucho. Que haga políticas para los parados y para las paradas, para los hogares más vulnerables, para los mayores, para los jóvenes. Porque ese estado lo necesita, y lo necesita urgentemente. Porque hay mucho que hacer, hay mucho recorrido que afrontar, y seguro que Carlos ahora, en su intervención, lo detallará. Hay mucho por hacer en infraestructuras, en grandes proyectos que están ahora mismo paralizados, que están estancados por la mala gestión de su alcaldesa. Hay mucho por hacer en servicios sociales, sin duda, en esta situación tan delicada que estamos viviendo. Y solo desde la izquierda, desde el impulso y el liderazgo socialista, ese estado va a poder recuperar el ritmo perdido. Pero sobre todo, recuperarlo para todos y para todas, sin hacer ningún tipo de distinciones. Porque, y esto es algo que está quedando en evidencia en este tiempo, este país solo avanza cuando los socialistas estamos en los gobiernos. Cuando los socialistas estamos al timón de la nave. Y solo avanza en términos de equidad, de progreso colectivo, de justicia social, cuando los socialistas estamos en las instituciones y estamos al frente de áreas troncales, de áreas fundamentales, de áreas imprescindibles, para que la gente pueda progresar y tener una vida mejor. Esas políticas que hacen posible la verdadera cohesión social y que, en definitiva, hacen pueblo y hacen también país. Y lo estamos viendo muy especialmente en los últimos tiempos. Lo estamos viendo con las ayudas al transporte, con la bonificación a la gasolina, con los fondos Next Generation, con el tope del gas. Lo estamos viendo con políticas que son clave para afrontar el futuro. Claves para la reactivación económica tras el parón brutal que supuso la pandemia primero y que han salido adelante por el liderazgo de Pedro Sánchez en Europa, también tras el estallido de la guerra en Ucrania. Por cierto, gracias a todos estos fondos, 101 millones en sextado para la regeneración urbana y la formación y orientación de desempleados y desempleadas en un proyecto innovador que ha sido impulsado de forma conjunta por nuestros compañeros en el Gobierno, Iñaki Arriola y la Becelen Dakari y Doya Mendía. ¿Quién sino iba a poner las ideas, los recursos, pero sobre todo la prioridad de la política en su Estado y en su gente? Lo estamos viendo también con los ERTE, con el ingreso mínimo vital, con la reforma de la RGI, una transformación total del sistema en Euskadi y que estamos sacando adelante con amplio apoyo social y político en un área tan delicada y tan necesaria, precisamente en pueblos como este de ese Estado, que es uno de los municipios con mayor tasa de paro de Euskadi. Un nuevo modelo, más ágil, más moderno, más claro, para llegar mejor a los hogares que más lo necesitan, donde hay menores, donde hay mujeres maltratadas, donde hay pensionistas, donde hay personas con discapacidad. Un modelo que pone el acento no solo en la prestación, sino en la inclusión social de las personas, que en el fondo es lo que se necesita, es lo fundamental, ayudar y acompañar a las personas paradas a reintegrarse en el mercado laboral y que vuelvan a ser activos para la sociedad. Y ahí incide precisamente también el centro de orientación, emprendimiento e innovación de la ANVIDE que se va a instalar aquí en Sestao. Gracias a la iniciativa socialista, gracias al impulso socialista, gracias al compromiso socialista, gracias a que nosotros, en nuestros departamentos, ponemos las prioridades y para nosotros, desde luego, Sestao es una prioridad. Y podría seguir. Podría seguir con la reforma del antiguo cuarto de socorro, gracias a las inversiones del consejero socialista Javier Hurtado, para impulsar el turismo industrial o las obras de la depuradora de Galindo que va a llevar a cabo el gobierno de España. Es cuestión de prioridades, es cuestión de prioridades. Es cuestión de poner el foco donde más se necesita. Y ahí se nota la diferencia entre unos y otros. Ahí se nota qué pasa cuando gobiernan unos y qué pasa cuando somos otros, los que estamos en los gobiernos, los que estamos al frente del timón de la nave. Y ahí se nota que cuando los socialistas gobernamos, lo hacemos pensando en quien más lo necesita. Lo hacemos reforzando los servicios públicos y lo hacemos poniendo pie en pared frente a cualquier intento de retroceso. Le pese a quien le pese, incomode a quien incomode. Los socialistas tenemos el rumbo y las ideas claras para que este país y para que ciudades como sexto puedan avanzar. Socialistak gobernuetan gaudenean bakarrik egiten du aurrera, herri honek. Eta aurrera egiten du berdintasunaren bidetik, ekitatiaren bidetik, justizia sozialaren bidetik. Socialistak gobernuetan gaudenean eta eskumen agusiak kudeatzen ditugunean. Eta ez da berdina batzuek edo bestek gobernatzea. Socialistak gobernatzen dugunean servitzu publikoak indartuz egiten baitugu. Eta edozein atzera pausui, pausu eragotziz. Horixe da socialiston eskaitzen dugun bermea. Horixe da socialiston egiteko modua. Esa es, amigos y amigas, la firma y la manera de hacer de los socialistas. La forma y la manera de hacer en el Gobierno de España, en el Gobierno vasco, en las diputaciones y a partir del 28 de mayo en el Ayuntamiento de ese Estado, también de la mano de los socialistas y de su próximo alcalde, Carlos García Dandoín. Con él os dejo. Es que ricas con. Eguerdión, gustío hoy, sextabarras, compañeros, compañeras, amigas y amigos, milasquer en eco, vaya telonero, nada más y nada menos que el secretario general de Euskadi y también el secretario general de Vizcaya. Es importante tu presencia en ese Estado. Creo que es el primer acto político en ese Estado y es para nosotros un signo de apoyo y, bueno, piensa que también tienes nuestro apoyo. Es que ricasco. Este verano leí un libro, leía un libro, ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Adam Smith, sabéis que es el padre de la economía liberal y decía que la fuerza que impulsa y que da coherencia a la economía, la mano invisible, que él decía, es el interés propio. Así decía que gracias al interés del panadero, gracias al interés del carnicero, gracias al interés del cervecero, pues era lo que a él le servía la cena. Todo perfecto. Sin embargo, no reparó en quien propiamente le preparaba la cena, que era su madre, la cual no lo hacía por interés, sino que lo hacía por su amor y cuidado. En realidad, la economía no solo se cimenta sobre la mano invisible del beneficio, sino también sobre el corazón invisible de la solidaridad. En su crítica al capitalismo neoliberal, el ecofeminismo propogna reordenar las cosas. No es el cuidado el que debe supeditarse a la economía preparando y alimentando mujeres y hombres para la producción, sino que es la economía la que debe servir a los cuidados, la que debe servir a la reproducción de la vida, la que debe servir al cuidado del medio ambiente, la casa común. ¿Y por qué traigo esta mañana, en esta plaza del casco, esta cita? Pues porque ya es hora de soñar, se estáo como un municipio para vivir. Este pueblo obrero creció a lomos de unas empresas que ocupaban las llanuras, mientras las viviendas se encaramaban como podían y se apelotonaban en laderas y cuestas. Un pueblo subordinado a sus empresas, que fueron fuente de riqueza colectiva y de progreso para el País Vasco y para España. También estas empresas fueron lugar de construcción del socialismo, de lucha sindical, la que recuerda este monumento, y de la que salieron líderes varios de los alcaldes socialistas, aquí está Segundo, aquí está Chechu, no está aquí Marcos. Ahí estos se forjaron. No podemos sino estar orgullosos de este pasado que nos da identidad y que nos ha dado un lugar en el mundo. Pero hoy estamos en el siglo XXI, en una sociedad postindustrial. Con dolor hemos visto el desmantelamiento de las grúas de la naval y de las naves de Balcovilco. Pero en este acto no hemos venido a hablar de historia, sino de futuro, del sextao que queremos, del sextao que soñamos. Cinco sueños. Primer lugar, lehenik eta bein, bizitzeko herri bat. Gastei, esan nahi diogu au, sextaok dauka, herriaren onena, ausoa, eta iriaren oea, servitsuak. Sestao es un municipio para vivir. Y esto se lo queremos decir a los jóvenes. Aquí estáis algunos. No os vayáis a vivir a otros municipios. Sestao tiene lo mejor del pueblo, la amistad social que da la vecindad y lo mejor de la ciudad, los servicios, las comunicaciones, la oferta de actividades deportivas y culturales. Nos costó, porque esto nace de un esfuerzo colectivo, pero lo conseguimos. Por ello, con el gobierno vasco, impulsaremos vivienda para los jóvenes, en el camino chiquito y en la punta. Por ello, también recuperaremos la ría para el pueblo. La ría para el pueblo, como en Barcelona, se ha recuperado el mar para la ciudad, o como en Bilbao, se ha recuperado la ría para la ciudad, también en sextao. También impulsaremos un centro cultural a la altura de la actividad cultural que es tradicional y que se desarrolla en nuestro municipio. Apoyaremos también la actividad física para todas las edades. Esa luz, el deporte y a los deportistas, con instalaciones adecuadas que necesitan, en la Benedicta o en Galindo. Esperamos de ellos que lleven al mundo a sextao y de vez en cuando la alegría de un gran triunfo colectivo. Bigarrenik, sextao inclusivoa. Desberdintasun bos ditugu, gutxienes, socialistek, gobernatuko udaletxe batek, aien aurka, lan eta lan egingo ditu. Un sextao inclusivo. Hay cinco fuentes de desigualdad y discriminación, al menos. La socioeconómica, la de género, por discapacidad, por orientación sexual, por origen inmigrante. Las cinco se dan en sextao. Un ayuntamiento gobernado por los socialistas, por nosotros, va a combatirlas desde lo que corresponde a una institución local. La socioeconómica, con mejores servicios sociales y con políticas de empleo. Políticas de empleo mirando desde las posibilidades de sextao y mirando desde las posibilidades que significa estar en una conurbación como es la de el gran Bilbao. Políticas de género combatiendo micromachismo, sexismo y violencia de género. También la de orientación sexual, políticas de orientación social con un orgullo bien visible. Y la discapacidad trabajando por la accesibilidad, con ascensores en calles, en casas, haciendo accesibles edificios municipales que hoy no lo son y llevamos muchos años sin que lo hayan sido. Y la inmigrante promoviendo una convivencia positiva, intercultural, participativa, porque el futuro de sextao está en los inmigrantes también. Pero también trabajaremos por un sextao inclusivo desde lo que un ayuntamiento, en nombre de su ciudadanía, puede hacer ante otras instancias. El no nos compete tan habitual no va a ser una excusa nunca más. Un ayuntamiento tiene un poder de representación ante otras instituciones, ante otras asociaciones, ante otras empresas y ese poder lo vamos a ejercer. En tercer lugar, eco-sextao. Irú Garrenic, Sestao, Garapen, Jasán Garriaren, Aldeco, Iria. Sestao hace un gran servicio ecológico a Vizcaya. La edad de Galindo depura y devuelve limpias las aguas sucias del Gran Bilbao y de parte de Vizcaya, regenerando el agua y la vida de rías y ríos. Tenemos un servicio insuficientemente reconocido, pero tenemos mucho que mejorar para reducir la huella de carbono de la institución, de cada habitante de Sestao. Nuestras plazas, calles y parques necesitan más verde, más arbustos, más plantas y árboles. Las instalaciones municipales lo que deben ser es un ejemplo de cero emisiones de carbono. Impulsaremos la electrificación de garajes colectivos y comunidades energéticas autosuficientes. Y sobre todo, alentaremos la corresponsabilidad con la sostenibilidad del planeta, de cada familia y de cada habitante de Sestao. También de los niños y de las niñas que mucho también en este terreno pueden hacer. En cuarto lugar, la ugarrenik sainketen iría, amets honetan, pertsonen lentasunas, itz egiten dugu, beresiki, au leeneen justicias. Un Sestao de los cuidados. Y hablar de un Sestao de los cuidados es hablar de la prioridad de las personas, en particular de las más vulnerables. Es hablar de una administración realmente al servicio de la ciudadanía. Es hablar de lucha contra la brecha digital. Un Sestao con todos los servicios de salud y sociosanitarios a los mayores y a las familias para que no falten ni la atención ni el cuidado de calidad conforme a la dignidad de todas. Un Sestao con centros educativos más integrados en la vida del municipio, con ofertas de tiempo libre para niños y adolescentes. Queremos un municipio que promueve la convivencia entre generaciones. Seremos el socio más activo de Besar Catús, el programa intergeneracional que impulsaremos los socialistas desde la Diputación Foral de Vizcaya de la mano de Teresa La Espada. Askenik. Gogo democrático aren aldeco erribat. Sestao de la memoria. De la memoria democrática. Una democracia no es tal. Se olvida a quienes lucharon por ella. Por esto, en febrero, tendremos un acto de entrega del premio Yunque de la Agrupación Socialista a la Asociación Gogoan de Sestao y a Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria Democrática por su gran labor. Un Sestao de la memoria de las víctimas de la violencia política en Euskadi, sacrificadas por objetivos que siempre debieron defenderse con la palabra y el Estado de Derecho. De la memoria obrera e industrial de este pueblo. Precisamente, hace diez días, en el 25 aniversario del Guggenheim, el espectáculo de luz y sonido partía precisamente de la cuchara, de la colada de acero y de un barco. Por eso, estamos empeñados en rehabilitar nuestra propia catedral. Tenemos una catedral. La catedral de la industria que es el alto horno número uno. También con la ayuda de la Consejería de Turismo, el cuarto de socorro y la vivienda obrera en el grupo La Unión, que queremos enseñar a quien nos visite porque tenemos motivos para ser visitados por parte de las personas que vienen a Vizcaya. Quiero recordar también lo que ha significado en esta memoria la aportación del Partido Socialista a la transformación de Sestau y en particular a un alcalde Santillanos, primer alcalde de la democracia en Sestau. Gure ametsak, orain dikes dira programa bat, baña, datorren ietan orixe ixango dira, pertsona askok parte hartzearen ondoren. Por aquí van nuestros sueños. No son aún programa, pero lo serán en los próximos meses, tras la escucha que hemos comenzado a hacer con las y los Sestauarras y la participación de los afiliados. Hacer realidad estos sueños no es posible sin personas que los hagan realidad. Y hacen falta todas las personas. No lo reunimos, no lo rehuimos. Al contrario, queremos la participación de la ciudadanía, de jóvenes y mayores. Sí, vamos a dar cauce a la participación ciudadana a través de foros de coordinación y de consejos municipales. Hacer realidad estos sueños necesita de un partido como el socialista, con una gran trayectoria en la política local. Un partido unido por el sueño de un Sestau mejor con una gran secretaria general, Rosa del Palacio. Necesita un proyecto como este de la disposición de personas como las que conforman la lista de los futuros concejales socialistas. Ayer mismo hemos celebrado la Asamblea y podemos decir que el Partido Socialista va unido a estas elecciones. Sestau sabe que tiene en la propuesta socialista un gran equipo con una buena combinación de experiencia y juventud y con un amplio abanico de perfiles profesionales. También quiero en este acto hacer un acto de agradecimiento al equipo de concejales que estos meses culmina la legislatura y que con David Salso ha sostenido el testigo socialista en condiciones francamente adversas. Gracias. Termino. Llevar a cabo estos retos necesita también de un liderazgo con iniciativa que anime el trabajo en equipo, que estimule lo mejor de cada cual, que ayude a marcar metas colectivas con humildad pero con determinación. Un liderazgo que entienda la política como servicio, con responsabilidad pero con ambición, al que le preocupen las obras pero al que sobre todo le duelan las personas. Un liderazgo hecho a base de trabajo y más trabajo, buscando siempre la tarea bien hecha con la honestidad por delante. es el estilo de liderazgo con el que hoy y aquí me comprometo ante vosotras y vosotros. Bada Garaya, sí, ya es la hora de ese Estado, del despegue definitivo de ese Estado, la hora de una nueva alcaldía, una alcaldía que no distinga los nuestros de los otros, una alcaldía que cuenta con todos, una alcaldía socialista Mila Esquerra. Gracias. 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 Gracias.